hola cómo están gente de youtube hoy estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez en minecraft en la mansión con halloween en moh porque hoy es especial de halloween lo voy a hacer hoy y hoy os acordáis aquel vídeo que hicimos en ese de fainita freddy que había como un nuevo enemigo y me fastidió todo eso porque después apareció en un sitio raro me puso un escribir primero después apareció un sitio raro no quiero ni contarlo más y mira vamos a estar en esta para divertirnos un poquito aunque no oiga venir nadie verdad bueno no creo vale vamos a la sala de seguridad y estamos listos vale yo espero que no venga muy rápido alguien que no creo que vaya a venir jajaja vale aquí quién va a ver nadie va a ver no claro nadie va a ver ok hay tenía la luz apagada de dentro no 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 tú otra vez no 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 alejarte bicho y se va a volverlo dónde dónde es dónde dónde está dónde está dónde está ¿Dónde está? No tengo agua. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Sal de donde esté! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué va? Yo no pienso salir de aquí. ¿Dónde está? ¡No pienso salir de aquí! ¡No! ¡La música no! ¡Música no! ¡No! ¡Vete! ¿Dónde se fue? ¿Y eso? ¡No! ¡No! ¡Más libros! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Y dice que volví! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡No! 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 ¡ No, lo vi por la ventana. No, 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 no. Que se hace en las seis de la mañana, por favor, a lo mejor desaparece. ¿Dónde? ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Ha matado a Super Meat Boy? ¿Qué fue eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? ¡No! ¿Está ahí? No, 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 no. No, 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 no. ¡No! No, 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 no. ¡Ah! ¡Alguien me sacó de aquí! ¡Cuándo serán las seis de la mañana! ¡Nana! ¿Hola? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, Dios mío, vete de ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío, que no puedo ver! ¡Mi madre! ¡Ay, Dios! Ahora sí que veo. ¡No! 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 ¡Ay, no se va! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¡No está planeando algo por ahí! ¡Ay, Dios! ¡No! 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 ¿Dónde estás, bello? ¡No! Todavía, no! ¡Ah! No... ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Lo que ha pasado es que me voy! ¡Realmente real! ¡Tampoco volveré a este mundo! ¡Libre! ¡En casa! ¡Buenos días! ¿Qué se oye? ¿Qué? ¿Qué? ¡He dicho que me iba! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ey, Ethan! ¿Tú te crees? ¡Este es un mundo de Halloween que nos va a matar! ¡Venga, a dormir! ¡Sí, hay que usar nuestra máquina al tiempo! ¿Por qué te has cambiado la ropa? Vale, no te quieres parecer un criminal, pero... ¡No te cambies la ropa igualmente! ¡Cierra todas las ventanas! ¡Aquí está cerrado! ¡Cierra también las puertas! ¿Qué fue el cofre? ¿Qué fue el cofre? ¡Tío! ¡Aquí no se pasa el gorrearon! ¡Bueno! ¡El payaso asesino! ¡Ah! ¡Parece al payaso asesino! ¡Parece al payaso asesino! ¡Bueno! ¡Izan, creo que aquí se tiene que acabar el vídeo! ¡Me cagué de miedo! ¡Pero vamos a acabar aquí el vídeo! ¡Espero que...! ¡No, espérate! ¡Que está Slenderman! ¡Que está Slenderman! ¿Dónde? ¡Ahí! Si hay un cuadro de él es que está ¿En serio no sabías que estaba grabando? ¡Ah! ¡Sí! La especial de máquina del tiempo Bueno espero que os haya gustado el vídeo darle like si os gustó claro esto no es nada de mentira nada de mentira así que nos vemos en un próximo vídeo y ¡Hasta luego! ¡Chao!